Aquí están diciendo, bueno, a mí me cabrea más Ferreras que Inda, dicen por aquí. No sé si tú también estás en eso, o qué opinas tú en general del panorama de los medios y de cómo se le ha caído un poco la careta también a esa izquierda mediática o lo que antes conocíamos como izquierda mediática. Bueno, Ferreras es que yo creo que da más rabia o más tirria porque, bueno, daba esa falsa apariencia de una tele de izquierda, un plató de televisión algo más serio, algo más riguroso y, claro, cuando aparecen los audios fue un completo escándalo, cosa que no ha sido todo lo escandaloso que nos hubiese gustado, pero ha sido un escándalo que debería tratarse y que los historiadores tratarán en un futuro, espero, con una lupa enorme, ¿no? Porque ahí se habló de cómo derribar a un partido político que había sido refrendado en las urnas y que había llegado hasta donde había llegado a través de la vía democrática, ¿no? Entonces, lo que dijo, otro día subió un vídeo sobre el exdirector del mundo que decía aquello de que, bueno, el establishment se sienta en la mesa y dice cómo vamos a impedir que esta gente llegue al poder, ¿no? Cómo vamos a impedir que Pablo Iglesias, que suponía en aquel momento una alternativa al poder, cómo nos lo vamos a cargar, ¿no? O en palabras del propio Ferreira, cómo lo vamos a matar, ¿no? Exacto, él habla así. Porque es que utilizan esas palabras. Oye, ¿y tú crees que Canal Red va a conseguir canalizar un poco o tener ese espacio de gente de izquierdas que se siente un poco huérfana, que no sabe dónde acudir mediáticamente? ¿Crees que va a ser capaz o crees que es muy difícil aún competir con las grandes cadenas de televisión? Hombre, yo creo que es muy complicado. En plan, ellos, más que nada porque tienen los medios, los recursos económicos, ¿no? Y no solo eso, sino también la tradición mediática, ¿no? La gente, aunque cada vez menos, cada vez utilizamos más los teléfonos, cada vez vemos menos la televisión, sobre todo las generaciones más jóvenes, todavía hay muchísima gente que ve la televisión y que se informa a través de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, va a ser complicado hacerle competencia a los programas que ya están, como Ana Rosa, Ferreira, etcétera. Pero yo creo que sí que es un paso adelante a la hora de plantear una estrategia diferente a estos medios tradicionales, ¿no? Yo creo que aquí el equipo de Canal Red ha sido bastante inteligente, yo creo que la estrategia es la adecuada. Yo creo que hay que ir en esa dirección, ¿no? Porque al final las nuevas generaciones ya no se están informando a través de esos medios y hay un nicho ahí que hay que ocupar, ¿no? Y que hay mucha gente que está deseosa de informarse por medios alternativos.